esas son algunas de las imágenes de ayer sábado 21 de abril después de tres días de protestas y cuando la cifra de muertos producto de la represión ya superaba una decena de personas finalmente dio la cara el gobernante ausente daniel ortega habló durante más de una hora sobre diversos temas pero ocultó el baño de sangre que ha provocado la represión de su gobierno ortega no dijo ni una palabra sobre la víctima de la represión e intentó descalificar a los jóvenes que protestan como pandilleros supuestamente manipulados por un partido político el presidente atribuyó el paquete de medidas económicas al consejo directivo del seguro social sin asumir su responsabilidad como autor y firmante del decreto presidencial 03 2018 veamos lo que dijo el presidente ortega esto está aconteciendo en estos momentos en nuestro país no tiene nombre no tiene nombre yo entiendo que grupos de estudiantes movilizados ellos posiblemente no ni siquiera conocen qué partido es el que está moviendo todo esto nosotros sí lo sabemos pero con un buena una buena manipulación de las redes pues claro le toca el sentimiento a muchachos a muchachas estudiantes que piensan que se está haciendo mal con con los asegurados con esta ley y entonces van a protestar eso es explicable y entendible por la forma en que se puede manipular y se manipulan las redes ahora en el mundo no es un problema no solamente en nicaragua sino un problema mundial pero cuando cuando los que organizan este tipo de protestas vienen e incorporan a jóvenes muchachos o adultos que han caído en la delincuencia son delincuentes ahí está el récord tiene la policía del récord de estos delincuentes de los que han sido detenidos son miembros de pandillas cuando incorporan a estos miembros de pandillas entonces están totalmente criminalizando la protesta la están criminalizando y están poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta ¿por qué? porque esto desgraciadamente pues las pandillas son una expresión en el mundo de grados de descomposición que se dan en la sociedad quieren destruir la imagen de esta nicaragua buena que tanto ha costado construir y sembrar el odio nuevamente expandir el odio porque el odio lo tienen sembrados los dirigentes los muchachos no creo que tengan que estén llenos de odio los muchachos y los muchachos yo creo que ellos sencillamente están solidarios con los trabajadores aun cuando no conozcan bien lo que significan las medidas bueno es un impulso natural pues ser solidarios con los trabajadores que están asegurados por el INSS y ellos no conocen que este es un tema que se han ido debatiendo hace tiempo que no es una decisión arbitraria del gobierno simplemente es un problema que venimos que hemos heredado la seguridad social sacó este esta resolución no la sacó en no se logró sacar en la mesa porque se venía hablando 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 pero bueno están las posiciones que era difícil este llevar a acuerdo y entonces lo que es la directiva del INSS decidió sacar esta resolución de carácter gradual la mínima que se podía trabajar de carácter gradual de acuerdo pues a todos los cálculos que se hicieron ahora por la otra parte pues el planteamiento era que había que salir como medida más fuerte más fuerte incluyendo la edad entonces bueno al salir esta medida aprobada por la por la directiva del seguro entonces nos encontramos con esta situación ahorita una situación creada por los que constantemente están conspirando contra este modelo de alianzas y que no quieren ni la paz ni la estabilidad ni la seguridad para nuestro país porque piensan que de esa manera entonces ellos van a tomar el gobierno en el fondo es eso su objetivo tomar el poder y no le importa a costa de lo que sea el presidente Ortega llamó a los empresarios del COSEP a retomar una mesa de diálogo para discutir nuevamente las reformas a la seguridad social pero el COSEP y la cámara de comercio americana nicaragüense AMCHAN condicionaron su participación en cualquier diálogo a que cese la represión de las fuerzas de choque contra la ciudadanía que protesta y que se les permita manifestarse en libertad además demandaron el pleno respeto a la libertad de prensa y que se restablezca el derecho de los medios de comunicación que han sido censurados los empresarios también admitieron que el descontento nacional va más allá de la crisis de la seguridad social y demandaron que en un eventual diálogo sea multisectorial e inclusivo y que cuente con la participación de los jóvenes de la conferencia episcopal de la iglesia católica y sectores académicos los jóvenes que protestan pacíficamente han contado con el respaldo y la solidaridad de los obispos de la conferencia episcopal yo en primer lugar muchachos que están aquí en catedral sé que aquí habían más pero ustedes los representan un poco yo quisiera agradecerles en nombre de la iglesia porque ustedes son la reserva moral de este país gracias porque ustedes han despertado a esta nación estén atentos no caigan ante las intimidaciones no se dejen llevar nunca por la violencia su protesta es justa y la iglesia los apoya y no solo los apoyan sino como decimos en el comunicado de ayer los obispos no solo los apoyamos sino que los instamos los animamos a que no cesen en su protesta por una causa el discurso de ortega generó más irritación entre los participantes de la protesta nacional que lo rechazaron por el cinismo del gobernante y su desconexión con la dimensión de la crisis de gobernabilidad que ha provocado su gobierno escuchaste el mensaje del presidente Daniel Ortega ¿cuál mensaje? si no dijo nada pasó hablando cualquier cosa menos lo que tenía que hablar no dio el pésame a las personas fallecidas a esa familia sufrida no dijo nada no dijo nada lo siento señor presidente pero no nos dijo nada no dijo nada dio vueltas nos dio una clase mala de historia para los que no saben historia todo lo que dijo estaba mal el presidente Daniel Ortega realmente quiere verle la cara de estúpido a la población de Nicaragua totalmente inhumano un presidente que no está cerca de sus compatriotas un presidente que está interesado solo en lo que él dice en mantenerse en el poder por sus pistolas en horas de la tarde centenares de personas celebraron la caída de dos arbolatas en la rotonda Jean Paul Jenny los estudiantes de Lupoli permanecieron en el recinto universitario acosados por los antimotines pero contaron con el apoyo de la población las protestas arreciaron en Managua y en otros departamentos del país y sugieron más tranques barricadas y enfrentamientos en la noche del sábado inició una ola de saqueos ante la vista y paciencia de la policía nacional que se extendió durante la mañana de este domingo esta mañana la conferencia episcopal de la iglesia católica convocó a una gran peregrinación de oración que se llevará a cabo el sábado próximo al cierre de esta edición hace unas horas el presidente Ortega compareció nuevamente ante las cámaras de televisión esta vez acompañado por un grupo de inversionistas extranjeros ante los cuales ofreció restablecer el orden y aplicar la ley mientras tanto la represión de las fuerzas de choque y los policías antimotines se mantiene desatada en todo el país el presidente anunció que el consejo directivo del INSS anuló su resolución sobre las reformas a la seguridad social pero nuevamente evadió su responsabilidad como gobernante y firmante del decreto 03-2018 ese es el trágico balance de estos cinco días de protesta nacional y violenta represión gubernamental que han puesto en evidencia la absoluta incapacidad de los gobernantes para responder al clamor nacional el presidente Ortega y la vicepresidente Murillo se han teñido las manos de sangre con las vidas de 23 personas que murieron entre el jueves y el día de hoy y sin embargo se rehúsan a escuchar la demanda nacional para que cese la represión y que sean castigados los culpables y mientras no se restituya el derecho a la paz el derecho a la verdad el derecho a la libre movilización y a la libertad de prensa continuará la peor crisis de gobernabilidad de las últimas décadas en estos cinco días de protesta y dolor en Nicaragua se ha establecido un antes y después el país ya no es el mismo porque el pueblo y los jóvenes le han devuelto a Nicaragua la esperanza de un cambio el país necesita un diálogo nacional nunca más una misa negra o una negociación a puertas cerradas entre el gobierno y los grandes empresarios hay que devolverle el derecho a todos los actores de la sociedad a participar primero en la reforma integral del seguro social y la restitución de su autonomía para continuar con la reforma política y la reforma electoral pero antes debe cesar la represión y deben ser castigados los culpables y debe ser restablecido el derecho a la protesta pacífica la represión y la represión de su autonomía